Hola amigos, sed bienvenidos como siempre al canal Iván Trujillo Live, el canal de prácticas de Chikún y de Tai Chi, conmigo, con Iván Trujillo. En este vídeo os voy a compartir una técnica anti-envejecimiento, una tradicional técnica de Chikún que nos va a ayudar a mantener el buen estado de salud así como a mejorarlo en caso de que estemos pasando por un mal momento y que tiene la peculiaridad que una vez que la hemos realizado nos encontramos como nuevos, con energía, revitalizados y algo muy importante, muy pero que muy relajados. Esta sencilla y beneficiosa técnica lleva por nombre la respiración de huesos y como ya en su nombre indica, mediante su práctica vamos a conseguir fortalecer nuestros huesos y también prevenir que se deterioren. Además vamos a conseguir también trabajar sobre todo el conjunto de nuestro cuerpo para que no solamente beneficiemos a los huesos sino a todos nuestros órganos, a todos nuestros tejidos. Vamos a empezar ya con la técnica pero antes si es la primera vez que llegas a este canal Iván Trujillo Live y todavía no te has suscrito no te olvides de hacerlo y de clicar sobre esta campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que publico cada semana. Para realizar esta técnica lo primero de todo que vamos a hacer va a ser desconectar nuestro celular, nuestro teléfono móvil. Vamos a buscar un lugar en el que nos podamos estirar, podamos tumbarnos y que nos encontremos solos. Como digo que nadie nos vaya a molestar. La ropa que utilizaremos para esta práctica ha de ser cómoda, como lo sería un pijama, ropa que sea ancha, que no apriete al cuerpo. Esta técnica la podemos realizar en cualquier momento del día, especialmente podríamos realizarla justo antes de irnos a dormir porque además de ayudarnos, como os he dicho, con nuestros huesos, con todo lo que son todos nuestros tejidos, todos los órganos de nuestro cuerpo, nos va a ayudar también a relajarnos y nos va a ayudar una vez terminada la técnica a conciliar el sueño. Una vez que tenemos la ropa adecuada, que nos hemos asegurado que nadie nos va a molestar y que hemos encontrado el lugar donde nos vamos a estirar, pues procedemos a ello. Nos tumbamos, nos tumbamos sobre la espalda, nos ponemos boca arriba. Ponemos nuestros brazos a lo largo del cuerpo con las palmas hacia arriba. Los pies se encuentran a la anchura de nuestra cadera o un poquito más allá, a la anchura de nuestros hombros, cayendo los pies de manera relajada hacia los lados. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a visualizar, vamos a imaginar que cada vez que respiramos, vamos a respirar a través de nuestra piel, llegando ese aire con toda la energía pura de la naturaleza, pura del universo, de todo lo que nos envuelve, penetrando la piel y llegando a cada uno de nuestros huesos. Al expulsar el aire, cuando llega el momento de la exhalación, ese aire no se va a ir a través de la nariz, físicamente sí que lo hará. Pero vamos a visualizar que ese aire se va a ir a través de cada uno de los poros de nuestra piel, pero habiéndose quedada fijada, toda esa energía que habíamos absorbido con la inspiración se ha quedado fijada en nuestros huesos, en cada uno de nuestros tejidos y nuestros órganos. De esa manera estaremos nutriendo cada rincón de nuestro cuerpo con la energía universal. ¿Queréis hacer esta técnica junto conmigo? ¿Queréis que os acompañe en la práctica? Bien, pues lo único que tenéis que hacer es escucharme. Escucharme, os estiráis y yo os voy a ir diciendo por dónde tenéis que ir respirando y nutriendo con esta energía que nos envuelve, con esta energía universal. Vamos a probarlo. mirad, ya estáis estirados, estáis tumbados, los brazos como os he dicho hace un momento, palma hacia arriba, extendidos a lo largo del cuerpo, las piernas ligeramente separadas y los pies caen hacia los lados de manera relajada. Y ahora, cuando tomamos aire, al inspirar por la nariz, vamos a visualizar cómo esa energía y ese aire penetra a través de la piel de los pies hasta llegar a todos los huesos de los pies. Al llegar el momento de la exhalación, el aire sale por los poros de la piel, pero la energía se queda fijada en estos huesos de los pies. Volvemos a tomar aire. Ahora el aire penetra, empieza subiendo por los pies y llega hasta la pierna, toda la zona de la zona de la tibia, del peroné, penetra el aire hasta los huesos a través de la piel y al soltar el aire sale por los poros de las piernas, de los pies y se queda fijada toda la energía en pies y piernas. Continuamos. Tomamos aire y sube por los pies, por las piernas hasta llegar a las rodillas. A nuestras rótulas, a nuestras rótulas, a las dos a la vez. Lo estamos haciendo por las dos piernas a la vez. Soltamos el aire y sale el aire a través de los poros de la piel, de pies, piernas, rodillas, quedándose fijada esa energía nutritiva en toda esta zona. Volvemos a inspirar, volvemos a tomar aire. Esta vez va a llegar ese aire con esa energía hasta los muslos. Lentimos toda esta zona, pies, piernas, rodillas, hasta los muslos y al soltar el aire, a través de los poros de la piel, quedándose fijada esa energía nutritiva, esa energía pues de luz podríamos decir. Volvemos a subir. Volvemos a tomar aire. Entra, sube por los pies, piernas, rodillas, muslos hasta llegar a la pelvis. Y al soltar el aire, a través de los poros de la piel. Volvemos a inspirar aire con toda esa energía universal. Va subiendo. Llega hasta la columna vertebral y sube por toda la columna, llenándola de energía. Al soltar el aire, sentimos como ese aire sale a través de los poros, dejándonos cargados con toda esa energía que acabamos de absorber. A continuación, nos vamos a focalizar en costillas, en esternón, pero antes sentimos como con la inspiración llega la energía y el aire desde pies, piernas, rodillas, muslos, pelvis, toda la columna vertebral. Y a continuación, costillas, esternón, cargados de energía, cargados de aire. Y al soltar el aire, a través de los poros. Una nueva inhalación, una nueva captación de energía que sube desde los pies hasta llegar a los homóplatos, a las clavículas. Sentimos como toda esa energía se impregna en esta zona, en estos huesos, en estos tejidos. Y al soltar el aire, lo hace a través de los poros de la piel, dejando toda esta zona energizada. Con la siguiente inspiración, vamos a llegar hasta nuestros brazos. Tomando aire, pies, piernas, rodillas, muslos, pelvis, columna vertebral, costillas, esternón, homóplatos, clavículas. Y ahora, llegamos hasta los brazos. Sentimos esa energía, como penetra en los huesos, en cada uno de nuestros tejidos. Y al soltar el aire, lo hace a través de los poros. Inhalamos una vez más, haciendo todo este recorrido de nuestro cuerpo, sintiendo como se llena todo de energía. Y llegamos hasta nuestros antebrazos, sintiendo como esa energía se impregna en los huesos cúbito y radio. Y al soltar el aire, pues como en toda esta técnica, sentimos como lo hace a través de los poros de la piel. Una inhalación más, tomamos aire, nos cargamos de energía y llevamos esa intención, esa visualización hasta nuestras manos, hasta cada uno de los dedos de nuestras manos. Y al soltar el aire, sentimos como todo ese aire sale de los poros de la piel, permaneciendo esa sensación energética en todo el cuerpo por el cual ya ha transcurrido. Acercándonos al final, tomamos nuevamente aire, sentimos como se carga de aire y de energía todo nuestro cuerpo. Y vamos a llegar hasta cada uno de los rincones de nuestra cara, todo lo que es su piel, todo lo que es los huesos que conforman nuestra cara. Y al soltar el aire, pues igual, sentimos como sale ese aire por los poros de nuestra piel. Y ya, para terminar, tomamos aire y la dirigimos, todo ese aire con esa visualización energética, a los huesos de nuestro cráneo. Sentimos como se impregna de energía y al soltar aire, como se queda toda esa energía en todo nuestro cuerpo, mientras el aire sale a través de los poros de la piel de todo nuestro cuerpo. Y para terminar definitivamente, vamos a hacer una última respiración, mediante la cual vamos a dirigir tanto ese aire como esa energía por todo nuestro cuerpo. Empezando como hemos empezado desde los pies, subiendo por las piernas, por el tronco, yendo hasta los brazos, y terminando en nuestra cara y en nuestro cráneo. Y al soltar el aire, sentiremos como todo el aire sale a través de todos y cada uno de los poros de nuestra piel, sintiendo como esa energía que hemos visualizado, pero sentido, de verdad, se queda impregnada en todo nuestro cuerpo. Esta última respiración con todo nuestro cuerpo, la podemos realizar tantas veces como nos apetezca. Realmente es una práctica tan, tan agradable, tan nutritiva y tan relajante, que una vez que nos encontramos en este punto de la práctica, lo podemos alargar tanto tiempo como nos apetezca. Y si lo estábamos realizando justo antes de ponernos a dormir, nos encontraremos en tal estado de relajación que no nos constará ningún esfuerzo caer rendidos en el sueño. Si la práctica la habéis hecho en cualquier otro momento del día, que no es antes de iros a dormir, una vez que os vayáis a levantar, a incorporar, no lo hagáis de golpe. Hacerlo de manera suave, relajada. Especialmente cuando os vayáis a incorporar, os ponéis de lado, empujáis un poquito con las manos para incorporar el tronco, no forcéis la espalda hacia adelante. Así es la manera que nos tendríamos que levantar siempre que estemos estirados, por ejemplo, cuando nos levantamos por las mañanas. Pues esta ha sido la técnica que os quería compartir en este vídeo, amigos. Ya habéis visto qué sencilla que es. Y si la habéis hecho junto conmigo, habréis comprobado en vuestro propio cuerpo las grandes sensaciones que nos aporta. Si es así, hacedmelo saber en los comentarios porque me gusta conocer vuestra experiencia. Y si la práctica, el vídeo, os ha gustado, os recuerdo que si me lo queréis hacer saber clicando sobre el pulgar arriba, pues me estaréis ayudando muchísimo. Y ya lo último que me queda, pues es daros las gracias como siempre por estar al otro lado de esta cámara viendo mis vídeos y que os espero muy, pero que muy pronto en un nuevo vídeo. Saludos, amigos.